Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante y muy importante para la psicología y la medicina moderna. Esto es debido a que ha roto una gran cantidad de paradigmas, cosas que pensábamos que eran universales, ahora notamos que no son como pensábamos originalmente. Estoy hablando, por supuesto, del efecto placebo. Vamos a ver qué genera este efecto placebo, para qué se ha utilizado, qué se ha demostrado y qué cosas todavía no nos quedan claras acerca de cómo funciona y cuáles son sus implicaciones éticas y también sus implicaciones científicas. Espero que les guste mucho. Veamos entonces las generalidades del efecto placebo. El efecto placebo o una sustancia placebo se define como aquella que químicamente no tiene ninguna función. Por ejemplo, el agua. Si yo le administro agua, no cambia, no modifica el cerebro ni el cuerpo de una persona, su fisiología ni nada. Entonces, no es la pastilla o la intervención la que está generando el efecto, sino todo lo que rodea a esta pastilla y esta intervención. El contexto, las creencias, el condicionamiento, las expectativas, etc. Entonces, no es de nuevo la intervención, sino lo que el cerebro hace alrededor de esta intervención. Y me voy a enfocar en dos puntos muy específicos, que son las creencias o expectativas y también el condicionamiento, un proceso de condicionamiento. Y entonces, para esto vamos a revisar qué es específicamente el condicionamiento y las expectativas que se tienen. Entonces, el condicionamiento ya todos lo hemos escuchado, por lo menos el famoso experimento de Pavlov, en el cual teníamos un perrito y Pavlov le ponía comida y entonces, obviamente, el cerebro del perro decía, ok, hay comida, es hora de comer y empezaba a salivar. Por otro lado, Pavlov le tocaba una campana y el perro no hacía nada o hacía algo que no tenía nada que ver. Entonces, todo iba muy bien. Sin embargo, después Pavlov, cada vez que al perro le daba comida, le tocaba la campana. De manera que el cerebro del perro fue lentamente aprendiendo que siempre antes de la comida venía la campana y su mente empezó a asociarlos a ambos. No solo eso, sino que con el paso del tiempo, ya solamente el aplicarle o el tocar la campana, hacía que el cerebro del perro se adelantara, decía, ok, hay bien la comida y entonces empezaba a salivar. De manera que el cerebro del perro había aprendido cómo predecir que algo importante para su vida, en este caso la comida, iba a llegar, que era a través del ruido de la campana, y entonces imitaba todo la reacción fisiológica que había a la comida para poder digerirla, que en este caso sería la salivación. De manera que esto es importante debido a que en los seres humanos también sucede este fenómeno. ¿Qué es lo que sucede en específico? Voy a enfocarme primero en el condicionamiento y luego hablaremos un poquito de las expectativas. Ya mencionamos en clases pasadas este sistema, es el sistema límbico y el sistema de recompensa o mesolímbico, mesocórtico límbico, el nombre completo. ¿Y qué es lo que pasa en este sistema? Básicamente lo que pasaba en el perro de Pavlov era que cada vez que, bueno, al principio el perro veía la comida, en este caso sería esta persona, ve la comida, esto llega a su corteza visual, ahí es donde se ve, y de ahí se activaba el hipotálamo y del hipotálamo se activaba todo el sistema para que se alive y se empiece a hacer la digestión. Cuando Pavlov empezó a agregarle la campana, ahora el cerebro asociaba dos cosas, el estímulo visual decía ahí viene la comida y un estímulo auditivo que decía ok, ya sonó una cosa y no sé bien qué significa. Cuando se juntaban estas dos, cuando venía la campana más la comida, como la comida es algo muy importante para el cuerpo, ya lo vimos en la clase sistema de recompensa, esto activa evidentemente el sistema de recompensa, el área ventral tegmental y el núcleo accumbens, liberando un neurotransmisor llamado dopamina. Estos dos se conectan, liberan la dopamina hacia la corteza prefrontal, entre otras muchas estructuras, y eso genera que la próxima vez la persona, en este caso el perro, quiera volver a hacer eso mismo, o sea, quiera volver a comer comida porque es bueno para él. Pero no solo eso, en este experimento se lleva un paso más allá. Al liberarse dopamina, áreas como la corteza prefrontal y el hipocampo memorizan todo el contexto, en este caso la campana, dicen ok, cada vez que hay este sonido es porque va a haber comida. Entonces tenemos que buscar esa campana, queda condicionado el perro a que cada vez que suena la campana, la busca y se activa todo el sistema de la digestión. Entonces el cerebro de ese perro o de un ser humano aprendería que un estímulo que no tenía nada que ver es importante en el contexto y predice que va a llegar algo que sí es importante y entonces copia esos patrones. Esto es muy importante más adelante para entender qué es en sí el efecto placebo. Por otro lado tenemos el efecto de las expectativas, de lo que nosotros creemos que va a pasar y de lo que queremos que pase. Y estos también tienen una correlación muy importante. Obviamente todas nuestras expectativas y todas nuestras creencias se encuentran en la corteza prefrontal o por lo menos la mayoría de ellas. Cuando nosotros creemos que algo nos va a quitar el dolor o va a aumentar nuestro dolor, esta corteza prefrontal emite una serie de instrucciones a otras partes del cerebro, otras partes de la corteza principalmente, pero también núcleos más profundos y cambia la actividad de una persona. Por ejemplo, si esta persona de repente a alguien le pusiera una pistola en la cara empezaría una reacción muy intensa en su cuerpo. ¿Por qué? Porque su corteza le dice yo creo que esto predice que me pueden hacer mucho daño y matar. Entonces manda una serie de instrucciones a través del cerebro hacia el hipotálamo y otras estructuras que van a generar una activación muy importante del sistema nervioso autónomo y entonces activan la respuesta de lucha huida. Entonces una creencia que se generó en la corteza prefrontal viaja a estructuras más profundas y modifica de manera importante su funcionamiento. Es importante que entiendan esto porque más adelante lo vamos a retomar un poco. Ahora, volviendo al efecto placebo, ya quedamos que es la activación de la corteza prefrontal, en el caso de la expectativa y de las creencias, y el caso del sistema mesocórtico límbico, en el caso del condicionamiento, que va a generar una respuesta que no tiene que ver con la sustancia química que estamos administrando. Sin embargo, como ya lo explicamos, también hay una gran cantidad de respuestas. Ya hablamos de la dopamina en el mesocórtico límbico, pero también hay otros neurotransmisores, otras moléculas. Esto hace que el efecto placebo sea más complejo. No es únicamente un efecto, sino que son una gran cantidad de efectos en una gran cantidad de parámetros fisiológicos controlados por el condicionamiento y la expectativa. El más estudiado y en el que me voy a enfocar en el resto de la plática, voy a mencionar los otros, pero me voy a enfocar más en este, porque es el más estudiado y el del que se sabe más y más fácil de entender, es en el área del dolor, específicamente la analgesia placebo. O sea, cuando nosotros creemos o nos condicionan a algo y eso hace que baje nuestro dolor. Otro área muy importante que se está estudiando es en los trastornos motores, especialmente el mal de Parkinson, lo mencionaré más adelante. Se ha implicado también en la secreción de o en la actividad del sistema inmune, controlándolo a la alta o a la baja. Tenemos también en la secreción de hormonas, también a la alta y a la baja. Y evidentemente es increíblemente importante el papel que juega en los estados emocionales, principalmente ansiedad y también depresión. Cada uno de estos va a tener un componente diferente y aunque tienen partes en común, van a tener neurotransmisores y áreas del cerebro diferentes de activación e inhibición. Y otra cosa importante mencionar es que el efecto placebo es parte de un continuo, es parte de una dualidad que existe en nuestro cerebro. Así como nosotros tenemos pensamientos positivos y estos pensamientos positivos generan que mejoren ciertos síntomas, ya sean motores, nos vamos mejor cuando tenemos Parkinson o se nos quita la depresión o nos duele menos, también los pensamientos negativos o los pensamientos de que algo nos va a hacer más daño o nos va a doler, puede aumentar la sensación de esos síntomas y puede aumentar las molestias. Esto es conocido, es el opuesto al efecto placebo y es conocido como el efecto nocebo. De manera que el cerebro tiene mecanismos endógenos para que las creencias y el condicionamiento disminuyan síntomas malos o los aumenten. Y aquí es algo muy importante que hay que mencionar. Esto es una de las grandes potenciales del efecto placebo, pero también uno de sus importantes limitantes debido a que tenemos este efecto nocebo también que debemos de recordar. Y ahora hablamos ya de las expectativas versus el condicionamiento, quedamos que las expectativas están más bien en regiones más corticales, principalmente en la corteza prefrontal, mientras que el condicionamiento es el sistema mesocórtico límbico que incluye al área ventral tegmental y al núcleo acúmbens que liberan dopamina, entre otras cosas. Entonces es relativamente lógico o fácil pensar que si las expectativas son controladas en la corteza, entonces el efecto placebo controlado por expectativas va a tener mayor impacto en las cosas que pasan en la corteza, que serían cuáles, lo motor, casi todo, prácticamente todos los movimientos del cuerpo, se comienza en la corteza motora, como vamos a ver más adelante en otra clase, y por supuesto el dolor, ya que la corteza es uno de los lugares más importantes de integración y donde sentimos el dolor. Aunque, como veremos más adelante, esta analgesia es el dolor, a pesar de que sí tiene un componente cortical muy importante, también tiene núcleos mucho más profundos, de manera que también se va a mezclar aquí un poquito con el condicionamiento. Sin embargo, vamos a tener otras funciones del cerebro que son mucho más primitivas, entre comillas, que van a ser básicamente la secreción hormonal y el control de la respuesta inmune. Esto normalmente no está en la corteza, nosotros no pensamos en estas cosas, no son conscientes para nada, pero el cerebro sí participa, principalmente un área llamada hipotálamo, que está aquí abajo. Entonces este hipotálamo se comunica con muchas otras partes del cerebro, la hipófisis, el sistema mesocórtico límbico que ya mencioné, que es el sistema de recompensa, etcétera. Y entonces cuando nosotros hacemos una intervención que afecte el condicionamiento y a estas estructuras primitivas, donde más vamos a trabajar es sobre la secreción de hormonas y sobre la inflamación. Si nosotros trabajamos sobre las expectativas, no vamos a afectar de manera tan importante estos de abajo. Del mismo modo, si nosotros condicionamos a las personas, no vamos a tener un efecto tan importante sobre asuntos motores o analgesia. Esto es muy importante. Sin embargo, también cabe mencionar que, como ya mencioné, la analgesia se sobrelapan ambas. Y ahora, es importante para continuar, ya que veamos los experimentos que se realizan específicamente en cada una de las patologías. ¿Cómo es que nosotros sabemos que existe el efecto placebo? Porque por muchos años se intentó investigar, pero los diseños experimentales estaban llenos de fallas, de manera que no se llegaba a conclusiones bien fundamentadas. Y entonces les voy a mencionar aquí los cuatro experimentos clásicos del efecto placebo que arrojan los resultados más consistentes. El primero se llama el diseño paralelo y en este básicamente lo que tenemos es tres grupos de pacientes. Va a ser un grupo que va a recibir un fármaco que es químicamente activo. Me voy a enfocar en el dolor para que sea más fácil de comprender. Entonces, este fármaco rojito sí quita el dolor porque químicamente bloquea la señal del dolor. El segundo grupo se le va a administrar un tratamiento placebo. O sea, químicamente esta sustancia no hace nada, no tiene ninguna función. Pero le vamos a generar a este paciente todo el contexto y todo el condicionamiento para que piense que le estamos dando este medicamento de acá. El que sí quita el dolor de adeveras. Y por último va a haber un paciente que no le vamos a hacer absolutamente nada y solo lo vamos a seguir a través del tiempo para ver cómo progresa su dolor. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene mecanismos endógenos para quitar el dolor. Entonces no queremos confundirnos. Y vamos a suponer que en este experimento la droga le quitó el dolor a este paciente un 7, un número completamente arbitrario que acabo de inventar. El grupo de pacientes que recibió el placebo tuvo una analgesia, o sea, se le quitó el dolor un nivel 4. Y el de historia natural, después de un rato empezaron a trabajar sus mecanismos de analgesia endógena y ya tiene uno menos de dolor. Entonces se le quitó 7, a este se le quitó 4 y a este se le quitó 1. Cuando nosotros comparamos el grupo que recibió la droga que bloquea el dolor contra el efecto placebo, o sea, 7 contra 4, determinamos que el efecto de la droga únicamente sin contar el contexto y sin contar el condicionamiento o las expectativas es de 3. Esta la comparación nos da el efecto de la droga en sí. Pero si nosotros queremos determinar el efecto placebo, lo que tenemos que administrar o lo que tenemos que comparar es los que recibieron el placebo contra los que nosotros dejamos que evolucionaran de manera natural. ¿Por qué? Porque aquí administramos únicamente el contexto, aquí no administramos nada. Entonces si nosotros sacamos esta diferencia obtenemos únicamente el efecto del contexto y las expectativas, generando en este ejemplo una analgesia de 3. Es también importante mencionar que cuando nosotros ya estemos con el paciente y le demos el medicamento, no vamos a tener la diferencia, vamos a tener el 7 completo, que este 7 es la suma de lo que químicamente hace el fármaco más las expectativas que nosotros tenemos en ese paciente. Lo que nosotros le dijimos, la confianza que le transmitimos, va a generar que su cerebro tenga este efecto placebo y participe en la mejoría de ese paciente. Y además aquí tenemos otro punto importante que es los evidentes conflictos éticos. Si nosotros estamos estudiando fármacos para el dolor, ¿qué tan ético es nosotros darle algo, mentirle al paciente diciéndole que sí le vamos a dar algo que le va a quitar el dolor cuando no se lo damos? O en patologías más difíciles, por así decirlo, que sí hay tratamiento, no es posible tener pacientes que no se les da tratamiento. ¿Qué tal que fueran ustedes o un familiar al cual le dan el tratamiento falso, por así decirlo, o no le dan tratamiento para estudiar qué tan importantes son el efecto placebo o el fármaco en sí? Entonces esto también ha desatado grandes debates éticos que vamos a mencionar un poquito más adelante. El segundo esquema para estudiar el efecto placebo es o es llamado la administración de un fármaco oculto versus o contra en la forma abierta. ¿Qué significa esto? De nuevo tenemos dos grupos de pacientes. En ambos les vamos a administrar una droga que quita el dolor, o sea químicamente bloquea la transmisión del dolor. La única diferencia es que a un grupo no le vamos a decir cuándo se la pusimos, vamos a poner ahí una máquina que se la administre cuando se le ocurra, obviamente a un intervalo específico, y en el otro le vamos a decir al paciente, oiga, le estoy poniendo ahorita el medicamento del dolor, ya se le debe de quitar el dolor. Entonces este de nuevo únicamente tiene el componente químico, o sea solo va a ser el efecto químico de la droga sobre la transmisión del dolor, mientras que este otro va a tener también el contexto, y esto nos va a decir qué tanto el contexto, o sea la diferencia va a ser únicamente qué tanto el contexto participó en ese efecto analgésico. En un tercer modo de investigar el efecto placebo vamos a tener respuestas condicionadas. En este otra vez entramos un poquito en los dilemas éticos, básicamente tenemos dos cremas. Una que es la crema control, esta sí es verdaderamente un analgésico o un anestésico, sí bloquea la transmisión del dolor, mientras que este es el placebo, este no hace absolutamente nada. Sin embargo nosotros le vamos a decir a la persona, este de acá es un potente analgésico, y lo vamos a comparar con este otro que también es un analgésico, y se lo ponemos en dos diferentes partes del cuerpo, ya sea dos diferentes partes del brazo, o dos brazos diferentes, o incluso en personas diferentes. Ya que se lo aplicamos le vamos a decir ok, ahora le vamos a dar un estímulo muy doloroso, le decimos a las dos personas, pero en el caso de los que reciben el efecto placebo o el medicamento placebo, esto es una mentira otra vez. Nosotros le decimos que le vamos a dar algo muy doloroso, o hacer algo muy doloroso, un pellizco muy fuerte, pero le hacemos un estímulo poco doloroso. Entonces el paciente dice, ah no, pues sí está chingón, no me dolió para nada. Mientras que la parte que sí recibió el medicamento que bloquea la transmisión dolorosa, le decimos que le vamos a dar un estímulo muy doloroso, y sí le damos el pellizco muy fuerte, el pellizco muy fuerte. Y entonces dice, no, pues este sí me dolió más, sí, obviamente este es más poderoso. Y después, después de algunos días de acondicionamiento y de que el paciente aprenda, en el día de la prueba vamos a darle a ambos puntos, le aplicamos el medicamento, el placebo y el que sí bloquea el dolor, y le vamos a aplicar a ambos un estímulo moderadamente doloroso, o sea, un poquito más intenso que este de acá, pero menos intenso que este de acá. Y entonces la diferencia que vamos a tener en la sensación que tiene esa persona va a estar dado por lo que ella cree que hace. ¿Por qué? Porque va a sentir dolor en ambas partes, o sea, porque en ambos generamos dolor, este sí va a haber un bloqueo por la química del fármaco, y en este sí existe un bloqueo, no va a ser evidentemente por la química, porque era placebo, va a ser únicamente por la expectativa y el condicionamiento que generamos en esta persona. De manera que de nuevo nos da el efecto placebo. Y por último, el último método que se ha utilizado, muy interesante también, es tenemos otra vez dos grupos de participantes o de sujetos experimentales. A los segundos, me voy a enfocar primero, se les da una solución que tiene un sabor muy característico, sabor a menta normalmente, y se les da una sustancia química que no hace nada o no se les da absolutamente nada. Mientras que a los otros, al otro grupo, se les da una sustancia que químicamente sí hace algo. Por ejemplo, que abata el sistema inmune. O sea, yo doy este medicamento y ya el sistema inmune no funciona. Se lo doy a través de varios días, tres, cuatro días, una semana. Después dejo en paz a mis sujetos experimentales, se los llamo una semana después, ya sin darles nada. Y ahora les doy únicamente la solución con sabor a menta. De manera que los sujetos que sólo recibieron la solución, pues dicen, ah, pues otra vez este trago y checamos cómo está su sistema inmune. Mientras que los otros, su cerebro en principio aprendió que este sabor a menta estaba asociado, así como la campana de Pavlov a la comida, aprende que el sabor a menta está asociado a este químico. Y entonces, en principio, si hay efecto placebo, va a haber un cambio únicamente por el condicionamiento farmacológico que hicimos en estos grupos experimentales. Entonces, es importante, vamos a revisar con estas técnicas cómo se ha determinado que existe este efecto placebo. Y como les decía, nos vamos a enfocar más en analgesia, porque es lo que más se ha estudiado y una parte muy, muy interesante. Entonces, primero que nada, nosotros agarramos a un grupo de pacientes y ya los tenemos listos para estudiar la analgesia. De los estudios más convincentes y más interesantes que se han hecho, hecho por Benedetti, fue la administración abierta y cerrada de una gran cantidad de medicamentos que quitan el dolor. En este lado tenemos medicamentos que pertenecen a la familia de los opioides, que son derivados del opio, evidentemente, o estructuras químicas similares. Y básicamente van a funcionar sobre un sistema que vamos a ver un poquito más adelante, que es el sistema de las endorfinas, entre otros opioides endógenos. Entonces, todos estos opioides son muy, muy buenos para el dolor. Aquí hacemos una línea y estos medicamentos de acá no son opioides. Son antiinflamatorios, no esteroideos, trabajan por un mecanismo completamente diferente. ¿Y qué es lo que hicieron en este estudio? Tenían dos grupos de pacientes, como ya les digo, y les administraron los medicamentos ya sea de manera abierta o de manera escondida. Y como pueden notar, en todos los medicamentos, ya sea que fueran opioides o que fueran antiinflamatorios, no esteroideos, la administración abierta, o sea que el paciente se da cuenta, era mucho más analgésica, disminuía mucho más el dolor, que la administración oculta. Entonces, la administración oculta, o sea, solo quitarle el contexto, le quitaba a estos analgésicos, por fuertes que fueran, parte de su efecto analgésico, lo cual fue esencial para demostrar que sí existía un placebo, un efecto placebo analgésico. En otro estudio, agarraron voluntarios sanos y hacían un modelo de dolor llamado isquemia, este, modelo de isquemia, perdón, de dolor inducido por isquemia. En este, básicamente, le ponen una ligadura muy fuerte al brazo, de manera que ya no puede pasar nada de sangre, y le dicen al pobre tipito que está en el experimento, oye, pues aquí dale duro. Entonces, empieza a jalarle, empieza a hacer ejercicio con esos músculos, pero ya no llega a la sangre, o sea, la sangre está completamente bloqueada, se queda acá, le estamos demandando al músculo que sí trabaje, entonces se queda isquémico y empieza a doler, y puede ser un dolor relativamente intenso. Y lo que hicieron fue darles a estos pacientes medicamento, que sí quitaba el dolor, este medicamento sí químicamente bloqueaba la señal dolorosa, y se lo daban con jugo de naranja. Entonces, el paciente sentía una mejoría. Y aquí la cosa es que los investigadores, además de administrar el fármaco, le decían, ay, esto te va a ayudar, y a otro grupo le decían, ay, esto va a aumentar tu dolor. Lo que comprobaron estos fue que cuando se sustituía la sustancia química por un placebo, una sustancia que ya no tiene ningún efecto sobre la transmisión del dolor, entonces ya ninguno en teoría debería tener una disminución del dolor, pero se les daba el jugo de naranja y les decía, ay, esto te va a ayudar, ay, esto te va a aumentar el dolor. Únicamente los pacientes que tomaban el jugo de naranja y les decían que les iba a ayudar el medicamento, presentaban efecto placebo analgésico. Los que decían, ay, esto va a aumentar tu dolor, no solamente ya no tenían el efecto placebo, o sea, ya no funcionaba, a pesar de que en teoría el cerebro había aprendido que el jugo de naranja era bajar dolor. El únicamente hacerle creer al paciente que iba a aumentar su dolor bloqueaba completamente este efecto placebo, lo que demuestra que en este modelo en específico era más importante la expectativa que el condicionamiento. Era más importante la corteza prefrontal o la corteza en general que las estructuras del sistema mesocórtico límbico y el sistema de recompensa. En un experimento aún más extremo se agarraron a un grupo de personas y se les empezó a hablar de cómo las alturas generaban dolores de cabeza intensos y al final de la plática se les decía que de hecho a la altura a la que ellos estaban era muy probable que se desarrollara dolor de cabeza y seguro que ellos sabían que iba a pasar una cierta cantidad de los pacientes empezaron a tener dolores de cabeza. No sólo eso, después estos que estaban dentro de la plática salieron, platicaron con sus compañeros, gente que no había estado en la plática, pero les comentaban, oye, pues es que fíjate que la altura en la que estamos podría causarnos dolor de cabeza y luego se estudió a toda la población y se vio que tanto los pacientes que habían estado en la plática y presentaban dolor de cabeza, como los pacientes que únicamente les habían contado los primeros participantes, tenían una molécula aumentada en la sangre, especialmente en la cabeza, llamada prostaglandina E2, que genera dolores de cabeza. Este aumento no se veía en sujetos que no se habían enterado que les debía de doler la cabeza. De manera que lo que concluían con esta investigación, el doctor Benedetti, que lo voy a mencionar mucho porque es el que más ha estudiado este efecto placebo, determinó que solamente pensar y que te platiquen que te puede doler la cabeza aumenta las prostaglandinas y puede ser como una profecía autocumplida. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos o por qué la analgesia o este efecto placebo funciona tanto en expectativas como en condicionamiento? Básicamente, al empezar a estudiar toda esta situación, se vio que, pues sí, había efecto placebo analgésico. O sea, tú podías engañar, entre comillas, a un paciente diciéndole que le ibas a dar algo y eso le quitaba el dolor. Entonces, cuando hacían esto, le decían, hey, esto te va a quitar el dolor y le hacían creer al paciente, ya que vemos que las creencias están en la corteza prefrontal. Este paciente creía que se le iba a quitar el dolor. Entonces, ok, ya se le quitó el dolor, sí tuvo efecto placebo. Ahora vamos a administrarle un medicamento llamado naloxona, que lo que hace es que bloquea un sistema endógeno de opioides. O sea, básicamente las endorfinas, entre otras moléculas, que funcionan igual que la morfina, pero que son endógenas. Entonces, cuando le dieron aloxona a estos pacientes y bloquearon todo su sistema de opioides endógenos, vieron que el efecto placebo desaparecía. O sea, el paciente ya no tenía efecto placebo. Dijeron, hey, qué chistoso. Entonces, el efecto placebo está causado por los opioides endógenos, como las endorfinas. Y todos los aprobieron, dijeron, wow, increíble, ya sabemos que es el efecto placebo. Después, en estudios de condicionamiento, o sea, ya no era por expectativa, sino que ahora desde abajo condicionaban a su sistema de recompensa con morfina y después les daban únicamente el sabor y de nuevo se presentaba el efecto placebo, administraban la naloxona y se bloqueaba el efecto placebo. Entonces, dijeron, ok, pues sí, el efecto placebo está mediado por los endorfinas, pues ya, ¿qué le quieren investigar? Y determinaron que entonces el cerebro estaba copiando la información química de lo que habían administrado y estaba generando efecto placebo inducido por sustancias parecidas a los opioides. Y todos aplaudieron y de nuevo todos fueron felices. Sin embargo, otro investigador, más adelante, administró no morfina, sino ketorolaco. Entonces, condicionó a sus pacientes a que el jugo de naranja no era morfina, sino era ketorolaco. Después, quitaba el ketorolaco, daba solamente el jugo de naranja y otra vez había efecto placebo. Sin embargo, cuando administraron esta vez la naloxona para bloquear las endorfinas, vieron que no se bloqueaba el efecto placebo. O sea, estos pacientes mantenían la analgesia que habían presentado de manera original. Y entonces, dijeron, ¿qué pasa? ¿Dónde quedaron las endorfinas en este efecto placebo? Y de aquí empiezan a bifurcarse más y más líneas. Entonces, ya sabemos que el efecto placebo puede ser mediado por los opioides, pero también hay otros mecanismos opioidérgicos que no tienen que ver y que también generan analgesia. Y para entender esto, pues tenemos que saber qué puede hacer el cerebro para quitar el dolor, porque a fin de cuentas es algo que el cerebro está haciendo para bloquear el dolor. Ya mencionamos esto en la clase de fisiología del dolor, solo lo voy a retomar de manera muy breve y lo veremos ya más a fondo en otra clase, pero básicamente tenemos una gran cantidad de proyecciones que le dicen al cerebro, ¡ay! Nos están atacando, algo me está doliendo. Y todas estas proyecciones van a ir a desembocar una gran cantidad de núcleos, los más importantes de los cuales son, por ejemplo, el núcleo paraventricular, el núcleo parabraquial, la sustancia grisperio-coductal, el hipocampo, la amígdala, el tálamo también es muy importante y directamente la corteza prefrontal. Entonces, todos estos, el cuerpo les avisa, ¡ay! Algo me duele, nos están atacando. Sin embargo, una vez que nosotros activamos estos mecanismos de que sintamos el dolor, el cerebro dice, ok, ya me mandaste el mensaje, no te vayas a salir de control, vamos a apagar un poco esta transmisión dolorosa. Y entonces bloquea la transmisión de las señales dolorosas a través de unos mecanismos descendentes de analgesia. ¿Cuáles son estos mecanismos descendentes? Hay una gran variedad, pero básicamente están mediados por los opioides, que ya mencionamos, que ahorita les voy a mencionar más adelante otra vez. Va a ser también, estos opioides endógenos van a participar principalmente hacia la sustancia grisperio-coductal y van a ser secretados, entre otros, por la corteza prefrontal. Vamos a tener del sistema de recompensa, por extraño que suene, una secreción dopaminérgica y de GABA, lo cual también va a disminuir la transmisión dolorosa. Entonces, vamos a tener dopamina, vamos a tener GABA, el hipotálamo, que aquí no lo marcan, pero también es un sitio muy importante de regulación, también es activado y también secreta noradrenalina, estaría por acá, y también opioides endógenos, como las dinorfinas y las endorfinas, entre otros. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de neurotransmisores que van a bajar principalmente a la sustancia grisperio-coductal y a la médula rostro-ventral y van a bloquear esta transmisión dolorosa. ¿Qué es lo que pasa entonces? Aquí les muestro un esquema muy sencillo en el cual mostramos otra de las vías en donde se censa el dolor. Ya quedamos la sustancia grisperio-coductal, la corteza somatosensorial, que ya lo vimos en la clase de somatosensorial o de tacto, pues. Pero vamos a tener componentes muy, muy importantes que van a estar ubicados en tálamo y específicamente en ciertas partes de la corteza, que es la corteza prefrontal, en la ínsula y en la corteza anterior del cíngulo. Recuerden, por favor, estos dos núcleos, la corteza anterior del cíngulo y la ínsula van a ser extremadamente importantes en la sensación final del dolor y también en la respuesta placebo que nosotros vamos a generar después. Y efectivamente, una vez que nosotros los activamos, la corteza prefrontal va a mandar proyecciones hacia abajo, hacia el núcleo acúmbens, hacia la sustancia grisperio-coductal, el RBM, etcétera, para inhibir esta sensación dolorosa, como ya mencioné en la diapositiva pasada. Y entonces, si nosotros nos ponemos a investigar todos los neurotransmisores que están implicados en las vías analgésicas descendentes y vemos también los implicados en el efecto placebo, vemos que se van pareciendo bastante. De manera que pareciera que el efecto placebo lo que hace es que secuestra a través de nuestras expectativas y el condicionamiento estos mecanismos endógenos y los utiliza cuando nosotros lo necesitamos para bloquear la transmisión del dolor. Entonces, tenemos en ambos opioides endógenos, ya mencionamos endorfinas, dinorfinas, etcétera. La dopamina, muy importante. La oxitocina, secretado por el hipotálamo y por otras estructuras. Los cannabinoides, GABA, que aquí también debería estar, está en ambos, noradrenalina y serotonina, que este es un poco dudoso, luego lo vamos a ver en otra clase. Ahora, pasando un poquito a otro tema, ya vimos que el efecto placebo en la analgesia secuestra los mecanismos endógenos analgésicos y los utiliza cuando nosotros creemos que van a funcionar o cuando estamos condicionados a que deben de funcionar con ciertos sabores o ciertas circunstancias. Pero, ¿qué se ha visto en otros trastornos? Por ejemplo, en trastornos motores también ha sido muy característico y muy novedoso este efecto placebo. Me voy a enfocar específicamente en el mal de Parkinson. El mal de Parkinson es básicamente cuando nosotros queremos ejercer o movernos, necesitamos que se active la corteza frontal del movimiento. Entonces, todo lo que nosotros queremos mover tiene que venir de la corteza frontal. Pero para que la corteza frontal pueda moverse, los ganglios basales tienen que decirle, sí, aprobamos que te muevas, muévete. Si no hay esta aprobación, si no hay esta comunicación entre la corteza y los ganglios basales, voy a simplificarlo de manera extrema, vamos a suponer que solamente sea una secreción de dopamina. Entonces, cuando los ganglios basales le secretan dopamina a la corteza, le dicen, ¿sabes qué? Sí, muévete, ve y agarra esa cuchara, ve y camina, ve y toca el piano, ve y haz lo que tú quieras. Y entonces, la persona, el paciente se puede mover. Una persona que tiene mal de Parkinson, ya no funcionan sus ganglios basales. De nuevo, estoy simplificando de manera extrema. De manera que ya no hay una secreción de dopamina y el paciente ya no tiene un movimiento adecuado. ¿Qué es lo que va a presentar entonces? Pues bastante rigidez, este temblor que es muy famoso, la cara ya va a ser inexpresiva porque no puede mover los músculos de la cara. Y básicamente es porque estos ganglios basales ya no secretan dopamina y ya no funcionan para nada. Entonces, una terapia que usamos bastante es la... es la... se ponen pues unos electrodos directamente en los ganglios basales para activarlos, ya no por dopamina, sino eléctricamente de manera directa. Otra intervención, otra terapia que se ha utilizado son medicamentos que directamente aumentan la cantidad de dopamina en estos ganglios basales. Y entonces, yo le estoy diciendo que la dopamina es esencial para que mejore el mal de Parkinson. Ya podrán entender más o menos cómo funciona el efecto placebo. Pues evidentemente aumenta la dopamina, específicamente trabajando sobre las estructuras que ya hablamos de dopamina, BTA, Nucleocumbens y otra que no mencioné que es el estriado. Pero bueno, realmente pasa, o sea, nosotros podemos hacer que si el paciente cree que va a mejorar, se cree que más dopamina a estas áreas del sistema mesocórtico límbico, pues pareciera que sí. En un estudio hecho por Benedetti desde el 2005, lo que hacían es que agarraban a dos personas. Y cuando las estaban operando, implantándoles este electrodo en un núcleo llamado subtalámico, básicamente lo que le decía Benedetti o algún otro investigador era, ok, te voy a aplicar un medicamento que es súper fuerte para quitar el mal de Parkinson. Y entonces le inyectaba solución salina, le inyectaba agua. Nosotros aquí podemos ver una gráfica de todo el experimento y donde está la flechita es donde Benedetti le administraba la solución salina. ¿Qué es lo que estaban midiendo entonces? Los puntitos negros es qué tan rígido estaba el paciente, medido por un médico neurólogo. Y vemos que después de la administración del placebo, este paciente tenía mucha menor rigidez, a pesar de que solo habíamos administrado agua. Benedetti entonces le decía, bueno, ¿y cómo te sientes? Y entonces el paciente contestaba, me siento mucho mejor con ese medicamento súper mega chingón que me acaba de poner, doctor, no, le puede poner siempre. Y además este electrodo registraba qué tanto disparaba este núcleo subtalámico y vio que al principio disparaba mucho y eso generaba la rigidez y el malestar y después disparaba mucho menos después de la administración del placebo. De manera que demostró que el hecho de que el paciente creyera que iba a mejorar con solución salina, hacía que mejorara no sólo cómo se sentía, sino qué tan rígido estaba y qué tanto disparaban estos núcleos, que no tienen que ver con las creencias, tienen que ver únicamente con procesos motores. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas. Estudiaron otro grupo de pacientes y vieron que no todas las personas respondían a esto. En este también se le administró la solución salina, también se le dijo que era súper mega chingona, pero en este no hubo cambios en la rigidez, el paciente no sentía ningún cambio y el núcleo talámico seguía disparando a la misma frecuencia. De manera que aquí denota otro problema grande que tiene el efecto placebo. No todas las personas presentan el efecto placebo o no todos a la misma potencia. Se calcula que más o menos entre el 20 y el 50% de las personas tienen un efecto placebo franco y que se puede ver en los estudios. La otra mitad no tiene efecto placebo por razones que aún no comprendemos del todo. Y esto me lleva a otro todavía. Vamos a estudiar ahora en la depresión. La depresión evidentemente es un proceso cortical, aunque muchos otros núcleos no corticales también están participando. Aquí lo que se hizo fue de nuevo esta administración paralela en la cual teníamos una persona que le dábamos el tratamiento químico, el tratamiento que químicamente va a mejorar su depresión. Otro recibía un placebo, o sea, le decíamos que sí le estábamos dando algo, pero no le dábamos nada. Y en vez de usar a alguien que siguiera con la historia natural, de nuevo por cuestiones éticas, se usaba a un paciente que no se le daba tratamiento farmacológico, únicamente se le daba terapia cognitivo-conductual y se veía qué es lo que pasaba con esos cerebros, o sea, qué le estábamos haciendo. Notaron que, o determinaron que, los tres tenían una mejoría. La mejoría mayor era del paciente que recibía el antidepresivo, la floxetina. El placebo también tenía mejoría, aunque era más discreta. La terapia cognitivo-conductual solita sí tenía mejoría, pero era muy pequeñita. Y determinaron después qué partes del cerebro estaban más activas o menos activas que cuando las comparaban antes de la intervención, o sea, cuando el paciente estaba muy, muy deprimido. Básicamente determinaron que los pacientes que tenían una buena respuesta al antidepresivo tenían una mayor actividad de una parte que ya mencioné, que es el cíngulo posterior, disminuía la corteza singular anterior y aumentaba de manera muy importante la actividad de la corteza prefrontal. Notaron también que un núcleo en el puente, no estaban seguros cuáles, también aumentaba su función, pero no sabían bien cuál era ni para qué funcionaba. También el núcleo caudado, que ya no lo mencioné, pero también es parte de los ganglios basales, disminuía su actividad. Cuando compararon el grupo que recibía floxetina, o sea, el antidepresivo, con el que únicamente recibía el placebo, notaron que, primero que nada, también había un aumento en la corteza posterior del cíngulo y una disminución en la corteza anterior del cíngulo. Había un aumento también en la corteza prefrontal y una disminución en el cíngulo anterior. Y entonces dijeron, bueno, como también estos se sintieron bien, estas estructuras deben ser centrales para la patología o para la recuperación del paciente con depresión. Sin embargo, como no hay una respuesta completa, probablemente estos otros núcleos que ya no detectamos en el efecto placebo, también probablemente tengan un efecto que no estamos logrando medir. Por otra parte, como podrán notar, los pacientes que tenían terapia cognitivo-conductual tenían un patrón completamente diferente de activación e inactivación. Estos tenían una inactivación de la corteza posterior del cíngulo, una mayor activación de la corteza órbito-frontal y de la media frontal. No checaron o no hubo una disminución en la corteza anterior del cíngulo, específicamente un núcleo llamado subgenuado. Esto es muy importante porque estos pacientes tuvieron una respuesta menor, lo que apoya más el hecho de que están activando estas dos vías comunes antidepresivas. Sin embargo, aquí surgió otro problema. Mientras que el grupo que tenía floxetina a los seis meses seguía teniendo una respuesta antidepresiva, el grupo que tenía placebo perdió completamente la respuesta antidepresiva. De manera que es otra limitación importante del placebo. El efecto placebo no sabemos bien por qué, pero normalmente tiene una extinción rápida. O sea, no podemos hacer que un paciente tenga placebo por demasiado tiempo porque se apaga o se acaba ese efecto. Y por último, mencionando otros estudios interesantes en los cuales hemos visto este efecto placebo, tenemos uno que personalmente me gusta bastante. Aquí lo que hacían era específicamente estudiar la activación del sistema inmune. No usaban a niñitas, de hecho usaban a estudiantes de medicina, pero ya sufren suficiente, ya no quise ponerlos en esta presentación. Y lo que hacían estos investigadores eran que les administraban un fármaco llamado ciclosporina A. Entonces, esta ciclosporina A bloquea completamente o bloquea partes muy importantes del sistema inmune. Específicamente baja la cantidad de linfocitos T maduros y por lo tanto baja la cantidad de interleucina 2 que hay presente en sangre periférica. Entonces, a un grupo de personas, ya quedamos, le daban la ciclosporina A más un sabor, era jugo de, perdón, era agua sabor a menta, pero aquí pongo un jugo de naranja. Mientras que otro, únicamente le daban el agua o le daban el agua con el placebo desde el principio. Y veían qué es lo que sucedía. Además, solo para probar, le decían a los pacientes, oye, esto va a disminuir tus linfocitos y a estos, hey, también va a disminuir tus linfocitos. Por supuesto, estos pacientes, los pacientes que recibían el fármaco, sí tenían la disminución, mientras que los que recibían el placebo, a pesar de tener, o el jugo de naranja, o la, el, digamos, el que el investigador le hacía o lo convencía de que iban a bajar sus linfocitos, no tenían absolutamente ningún efecto, sus linfocitos se morían de la risa del experimento de este investigador. Después, siguen pasando las semanas y, volvieron a llamar a estos estudiantes de medicina y, esta vez, a ambos les administraron placebo, más el jugo de naranja. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Notaron, curiosamente, que su cerebro había aprendido, o sea, el cerebro de estos estudiantes de medicina había aprendido que el jugo de naranja significaba bajar a los linfocitos T y bajar la cantidad de interleucina 2 que había en sangre. Sorprendentemente, estos estudiantes de medicina tal vez no habían aprendido anatomía y bioquímica, pero habían aprendido que el jugo de naranja significaba inmunosupresión, mientras que los otros, pues no tenían absolutamente ningún efecto y era de nuevo completamente independiente de lo que el investigador le dijera. Esto es muy importante, de hecho, incluso se investigó en ratas, se hizo exactamente el mismo experimento pero en ratas y lograron que la rata únicamente tomando el sabor que habían condicionado a la ciclosporina, que era agua de menta, lograra no hacer un rechazo de órgano hasta por 100 días, o sea, le pusieron un corazón que no era suyo y el sistema inmune no solo no se prendió, sino que no le hizo absolutamente nada a ese corazón por 100 días, lo cual tiene implicaciones inmensas para la inmunosupresión. Más adelante, estudiando a estos pacientes y a estas ratas, determinaron que era porque el cerebro había aprendido que ahora el jugo de naranja debía asociarse a una secreción de noradrenalina. Noradrenalina específicamente al vaso de estos pacientes, que es donde están todos estos linfocitos T y vieron que cuando la noradrenalina, que el hipotálamo había decidido secretar porque se había condicionado, llegaba a estos linfocitos T, apagaba la función de los linfocitos T y ya no secretaban todas estas sustancias proinflamatorias. De manera que ellos implicaron este nuevo neurotransmisor en el efecto placebo, específicamente al condicionamiento con inmunosupresión. Increíble, a mí me parece súper padre eso. Pero bueno, hablando también ahora de algo opuesto, se tienen reportes incluso desde 1800 que pacientes que eran francamente alérgicos a las flores, o sea, ellos sabían desde chiquitos que eran alérgicos a las flores, cuando nosotros no le poníamos una flor pero le enseñamos algo que era muy parecido a una flor, empezaban a tener síntomas otra vez y no solamente tenían síntomas como que estornudaban y les goteaba la nariz, sino que al medirle, ya que se pudo medir, en 1800 no se podía, pero después sí se podía, al medirles la sangre vieron que tenían aumento en la cantidad de histamina que había en su sangre, uno de los principales marcadores de una reacción alérgica, de manera que los cerebros de estas personas se habían condicionado de manera natural a que cada vez que veían una flor su sistema inmune se activaba y entonces les generaba la reacción alérgica, su cerebro había aprendido a copiar eso porque era relevante para el cerebro. Esto sería un ejemplo de un efecto no sebo, en este caso están aumentando los síntomas negativos solamente por el condicionamiento que se generó en el cerebro. Otro ejemplo de efecto no sebo es si nosotros le decimos a la persona que su dolor se va a aumentar, se ha demostrado que sí aumenta el dolor y que aumenta debido a que se secreta una sustancia, es entre neurotransmisor y hormona, que se llama colesistoquinina, que bloquea las opioides endógenos, de manera que directamente podemos hacerle creer a un paciente que le va a doler algo más, el cerebro empieza a secretar esta sustancia, bloquea las vías analgésicas de dolor y entonces empieza efectivamente a tener más dolor. Y eso sería como la visión general de qué es el efecto placebo. Si les interesa el tema, les sugiero fuertemente que chequen estos artículos, dos son del doctor Benedetti, de hecho prácticamente cualquier cosa que publique el doctor Benedetti es muy bueno, también el doctor coloca, perdón, creo que es la doctora coloca. Ya han estudiado muchísimo del efecto placebo, sin embargo también les sugiero este otro artículo, también muy bueno, The Neuroscience of Placebo Effect, este es del 2015 y está bastante, bastante completo. Por último, les diría ustedes qué opinaron en general del efecto placebo y en específico coméntenme qué es lo que les parecieron estas implicaciones éticas, les parece razonable y les parece bien que porque digo a todos nos ha pasado que cuando llega un paciente al hospital o con el médico el médico a veces por sacarse de problemas le receta un placebo a esa persona y se toma el paracetamol y se le va a quitar las náuseas, obviamente sí, es súper bueno. De manera que muchas veces engañamos a los pacientes y sí mejora en parte su sintomatología. Entonces la pregunta es, ¿creen que sea ético realizar esto? O sea, no darle tratamientos reales a los pacientes, ¿creen que sea ético engañarlos a pesar de que vayan a mejorar por esto que les estamos haciendo? De hecho, hemos llegado incluso a extremos en los cuales fingimos que, bueno, yo no, pero en investigaciones han llegado al extremo de fingir que operan a un paciente, o sea, lo anestesian, lo abren, agarran su apéndice y lo vuelven a dejar todo ahí y esto quita ciertos tipos de dolor crónico abdominal. Entonces, ¿qué les parece? ¿Les parece que es ético? ¿Les gustaría que se lo hicieran a ustedes o a un familiar? Digo, los están engañando, pero sí están mejorando sus síntomas. Cuéntenme qué opinan en los comentarios. Bien, pues eso fue todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les haya generado muchas dudas, más que nada, porque no es un tema que ya esté finalizado, sino que apenas estamos investigando. Como siempre, espero que les resulte mucha utilidad y ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. Gracias.